Buen día amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Luis Mariano. ¿Alguna o alguno de ustedes está pensando hacer radio por internet, podcast, transmisiones a través de redes sociales o simplemente quieren grabar sus conciertos o sus entrevistas con una gran calidad de audio? El día de hoy haré un video que me han solicitado bastante que se titula Audio Perfecto Parte 2 que consiste en cómo conectar de manera eficiente desde cero, repasar todos los tipos de cables y conexiones que utilizamos nosotros para transmitir a través de internet. Esta configuración también nos permite hacer llamadas telefónicas y transmitirlas al aire con gran calidad, todo a través de teléfonos celulares y con un equipo muy compacto. Antes que nada quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver mis videos, por sus comentarios y específicamente quiero agradecer a Mr. Herr Klaus, Reinaldo Miranda, Alit Rodelo y Ebencio Pérez2707 que comentaron el video Audio Perfecto Parte 1 y me solicitaron realizar esta segunda parte. Muchas gracias. Al igual que en el video Audio Perfecto Parte 1, utilizaré la mezcladora Maki Pro FX4 Versión 2 que tiene todo lo necesario para que nosotros podamos transmitir a través de internet o realizar podcast sin ningún problema. Si ustedes tienen una mezcladora de otra marca con otras prestaciones pueden utilizarla sin ningún problema siempre y cuando tenga entrada y salida auxiliar. Esto debido a que más adelante repasaremos el concepto Mix Minus que explica a detalle cómo conectar un teléfono celular a una consola y poder realizar llamadas telefónicas, es decir, tener invitados de manera remota y transmitirlos al aire con gran calidad. Nosotros hacemos un programa de radio itinerante que transmitimos a través de internet y a través de radio y tenemos invitados telefónicos pues de diversas partes del mundo o también tenemos colaboraciones pregrabadas. Si ustedes no necesitan tener invitados en vivo por llamada telefónica pues entonces pueden tener una mezcladora que incluso no tenga entrada y salida auxiliar. Primero hay que conectar la consola a la corriente eléctrica para que esté alimentada y enseguida conectaré pues uno o dos micrófonos según sea la necesidad de cada quien por medio de un cable con conectores XLR por ambos extremos. Si ustedes requieren, yo particularmente requiero un solo micrófono lo conecto al micrófono por este lado y por el otro extremo lo conecto a la mezcladora. Si ustedes tienen una mezcladora con más canales y requieren de conectar más micrófonos, pues adelante. Normalmente yo uso dos micrófonos dinámicos porque rechazan bastante bien los sonidos ambientales y puedo usar estos cables XLR balanceados muy largos sin que haya alguna interferencia. Si ustedes tienen muchos micrófonos de condensador para este, para estudio o ese tipo de cosas pueden usarlos aquí pueden ecualizar cualquier cosa, su volumen pueden usarlos y utilizar el Phantom Power para esos micrófonos de condensador. Estos micrófonos dinámicos que utilizo yo no requieren este Phantom Power que es una energía para que funcionen los micrófonos. Si aún no compran micrófonos les dejaré en alguna parte de la pantalla una tarjeta en donde pueden ver una comparativa que hice de cuatro micrófonos de marcas muy prestigiosas y puedan darse cuenta de cómo funcionan estos micrófonos para hablar, para cantar, incluso para karaoke y puedan darse una idea de más o menos de sus calidades y de costos. Así ustedes pueden tomar su propia decisión. Enseguida conectaré el teléfono que utilizo para poner los promocionales y la música. Normalmente lo conecto por medio de un cable que por un extremo tiene un conector TRS de 3.5 milímetros que es este también llamado mini plug o mini jack no importa cómo lo llamen lo correcto es TRS y lo conecto a la salida de audífonos del celular y por el otro extremo tiene dos conectores RCA así y los conecto a la mezcladora en la entrada de tape in que es esta aquí listo y este tiene su propia ganancia su propio volumen que es este este es su propio potenzómetro recuerden tener con suficiente carga este teléfono ya que pues es más práctico utilizarlos sin estar conectados a la electricidad pues hay menos cables entonces con buena carga y tiene aquí su propio potenciómetro de salida les recomiendo la aplicación IMP que pueden descargarla de manera gratuita para Android y para iPhone y se maneja de manera muy intuitiva y que además reproduce la gran mayoría de archivos de audio después conecto una grabadora Tascam que es esta es de uso profesional la DR05 en donde grabaré todo mi programa en audio para tener un respaldo digital graba en formato MP3 y WAP con gran calidad se las recomiendo bastante primero la conecto a la corriente eléctrica pero también puede funcionar con dos baterías dobleas sin ningún problema la conecto por medio de un cable estéreo que por un extremo tiene un conector de 3.5 milímetros un TRS este lo conecto a la grabadora y por el otro extremo tiene dos conectores RCA este cable que también lo utilizaremos para conectarlo a la mezcladora en el canal denominado tape out que es este todo lo que entre a la mezcladora saldrá por este tape out para nosotros poder registrar cualquier cosa hacia la grabadora si ustedes prefieren utilizar otro dispositivo para grabar pueden hacerlo sin ningún problema incluso pueden utilizar un teléfono celular para grabar yo les recomiendo que utilicen la aplicación Motive Audio que pueden descargar de manera gratuita y graba pues en algunos formatos como AAC MP3 y WAP hasta en 16 bits y 48 mil hertz si no requieren de documentar pues su programa de grabarlo pues simplemente omiten este paso ahora conectaré el celular con el que realizamos el stream nosotros transmitimos a Facebook es la plataforma donde nosotros mandamos nuestro audio la mayoría de las veces enviamos solo el audio tapando los lentes del teléfono pero cuando es necesario utilizamos audio y video sin ningún problema cuando vale la pena compartir sobre todo la imagen de lo que está pasando en el programa ustedes pueden usar la plataforma que mejor les convenga si no es ningún problema recuerden tener siempre con bastante carga su celular también este es importante ¿no? para conectar este teléfono utilizo un cable que por un extremo tenga dos conectores TS de 6.3 milímetros que conecto a la salida Mine Out que es la salida maestra de la mezcladora que es esto así aquí va que es controlada por esta salida el potenciómetro Main Out y por el otro extremo del cable tiene un conector TRS de 6.3 milímetros a este extremo le voy a conectar esta interfaz vean esta marca esta es la marca iRig más bien es el modelo iRig de la empresa IK Multimedia que ya no fabrican estas interfaz es una interfaz que por un extremo tiene este conector de TRRS de 3.5 milímetros y por el otro extremo tiene una entrada TRS de 6.3 milímetros a donde voy a conectar este la salida de este cable ¿no? y entonces este cable ya armado lo voy a conectar a la entrada de audífonos de mi celular así de esta manera se interrumpe el micrófono del teléfono y enviamos todo lo que está pasando en la consola al celular si no van a transmitir en redes y solo requieren grabar su intervención en audio y video les recomiendo que utilicen la aplicación Motive Video de Shure que es gratuita y pueden descargarla pues para Android creo que para iPhone también esta aplicación graba a 1080 a 30 cuadros por segundo el audio lo graba en formato AAC hasta 48000 Hz lo cual no es una super gran calidad de audio pero en postproducción pueden mejorar bastante la calidad para este método de solo grabar también pueden utilizar una cámara fotográfica una cámara profesional que tenga entrada de micrófono si su cámara no tiene este tipo de entrada de micrófono no hay ningún problema pueden utilizarla para grabar ahí el puro video y grabar el audio en un celular y después empatar el audio y el video para este método de solo grabar con la cámara profesional o de manera independiente audio y video les recomiendo que el audio lo graben a 48000 Hz para poderlo empatar después en postproducción también les recomiendo que al inicio de su grabación den tres palmadas para que los gráficos en postproducción ya cuando tengan su plataforma abierta de edición puedan sincronizar de manera más sencilla el audio y el video normalmente se usa la salida dedicada para monitores pero yo utilizo la salida de audífonos para conectar un monitor que es muy útil para estarse monitoreando o estarse escuchando cuando hacemos radio o podcast la conecto por medio de un cable que por ambos extremos tenga este tipo de conectores que es un conector TRS de 3.5 milímetros a la mezcladora conecto un adaptador que es este que es un adaptador muy conocido de 6.3 milímetros a 3.5 milímetros a donde voy a conectar este cable y por el otro extremo por supuesto pues lo conecto a la bocina si ustedes prefieren utilizar audífonos como monitores o simplemente desconectan este cable y les recomiendo que utilicen este divisor este cable que por un extremo tiene un conector TRS de 3.5 milímetros y por el otro extremo tiene dos conectores TRS hembra de 3.5 milímetros este conector lo vamos a meter a la salida de audífonos aquí quedan dos quedan estas dos salidas y aquí vamos a conectar pues uno o dos audífonos tendríamos posibilidad hasta dos audífonos ahora bien ¿por qué utilizo la salida de audífonos para conectar un monitor y no la salida dedicada para monitores? enseguida se los explico pero antes quisiera que me dejaran en los comentarios si este video les está siendo de utilidad les ha ayudado si ya lo vieron completo entonces pónganme si han logrado transmitir con audio perfecto Mix Minus es un tipo de conexión que se traduce como mezcla menos y se utiliza sobre todo en radio por internet o cualquier tipo de radio o en podcast o en cualquier tipo de stream donde se requiere tener invitados telefónicos y se necesita enviarle una mezcla de varios canales a nuestro escucha ya sea de un micrófono de dos micrófonos de música etcétera menos el canal de nuestro propio invitado vamos a hacer las conexiones ahora es cuando utilizo la salida de monitores que en esta consola dice Monsend que quiere decir envío de monitores y es una mezcla independiente a la mezcla maestra es una mezcla auxiliar voy a utilizar pues primeramente este conector que por ambos extremos tenga un conector TS de 6.3 milímetros un extremo lo conecto a esta salida para monitores que es la salida Monsend por el otro extremo del cable conectaré otra interfaz hay rig como esta que convierta de 6.3 milímetros a un TRRS de 3.5 milímetros este extremo irá conectado a la entrada de audífonos del teléfono que utilizaremos para los enlaces telefónicos de esta manera ahora haremos la conexión para enviar el audio del teléfono a la mezcladora y así poder escuchar al aire a nuestro invitado telefónico usaré uno de los divisores que les había mostrado anteriormente que por un lado tenga TRS de 3.5 milímetros y por el otro extremo tenga dos conectores TRS hembra de 3.5 milímetros este divisor lo voy a conectar a la salida de audio de la interfaz a donde conectamos nuestro teléfono para hacer los enlaces de esta manera por una de las dos salidas del TRS hembra del divisor voy a conectar un cable que por un extremo tenga un conector TRS de 3.5 milímetros y esta salida este lo conectaré a una de las salidas de este enredijo que dice aquí y el otro extremo de este cable que conecté al divisor tiene dos conectores TS de 6.3 milímetros mismos que conectaré al canal 3 de esta mezcladora coincidimos pues el negro en el R ah no está al revés el negro en el L que es el canal izquierdo y el rojo en el R que es el canal derecho entonces de esa manera ya tenemos un volumen independiente para sacar al aire a nuestro invitado telefónico al extremo que me queda aquí del divisor puedo conectarle un audífono para escuchar de manera previa a mi invitado telefónico antes de mandarlo al aire por último vamos a configurar los volúmenes de la mezcla AUX por ejemplo si queremos que nuestro invitado nos escuche nosotros que es el canal 1 vamos a subirle el volumen de la mezcla AUX del canal 1 si aquí tuviéramos otro micrófono en este o más micrófonos en otra consola vamos a subirle al volumen 2 del siguiente micrófono hay que tener en cuenta que tenemos que tener aquí donde dice MON el volumen general de esta mezcla y así consecutivamente si tuviéramos aquí más músicos más canales podríamos subirle a la mezcla que queramos que escuche nuestro interlocutor menos a la mezcla auxiliar de su volumen este volumen del canal 3 no debemos subirlo debido a que es donde está conectado nuestro invitado telefónico si lo subiéramos escucharía a él a él mismo y generaría un eco muy molesto recuerden que esta mezcla es independiente a la mezcla main out el escenario para hacer una llamada telefónica sería de la siguiente manera primero hacemos la llamada telefónica desde nuestro teléfono le damos la bienvenida a nuestro invitado nosotros lo escucharemos por medio del audífono que conectamos previamente y le hablaremos por medio del micrófono que conectamos previamente tengan en cuenta que al hacer esta llamada solo tengo los volúmenes arriba de la mezcla auxiliar los volúmenes de la mezcla maestra están abajo hasta el momento en que nosotros mandamos al aire a nuestro invitado subiremos nuestro canal que es el 1 le daremos como estás invitado buen día y para que al aire también se escuche tendremos que subir el canal donde está conectado nuestro invitado recuerden que cuando estemos recibiendo de manera previa a nuestro invitado es decir que tengamos abajo todos los volúmenes de la mezcla main out nada se registrará de la salida de tape out mientras estemos recibiendo de manera previa a nuestro invitado hasta que subamos los volúmenes en este caso el 1 y el 3 es que se registrará a través de la salida de tape out lo que está saliendo por esta mezcla maestra les dejaré en algún lugar de la pantalla otra tarjeta del video audio perfecto parte 1 en donde hacemos específicamente este tipo de enlaces telefónicos les recomiendo que para hacer sus enlaces telefónicos utilicen la aplicación whatsapp que es la misma que utilizamos nosotros y es sobre todo por las siguientes ventajas número 1 aplica una serie de filtros para mejorar las voces número 2 podemos hacer grupos tener varios invitados de manera simultánea incluso de varias partes del mundo al mismo tiempo y número 3 es gratuita salvo que nuestro invitado no tenga o no utilice whatsapp pues pueden hacer una llamada a teléfono fijo y también pues puede tener excelentes resultados como lo hemos ejemplificado anteriormente una vez que he conectado todo la mezcladora todos los cables dedico un poco de tiempo para sujetar con cinta velcro pues los cables y trabajar de una manera más ordenada más organizada a lo largo de los cables pongo este tipo de sujeciones de velcro para que incluso se vea mejor de manera más estética la mayoría de cables que utilizo son de 50 centímetros o un metro máximo porque es lo que yo requiero si ustedes requieren cables de mayor longitud pueden hacerlo siempre y cuando sean balanceados ya que los cables desbalanceados muy largos como los cables TS por ejemplo que no sean estéreo pueden meter ruidos o inducciones pues no deseados recuerden que la mezcladora análoga que utilizamos nosotros la Maki Pro FX 4 versión 2 tiene todas las características y conexiones que requerimos nosotros para transmitir nuestro programa y hacer podcast inclusive también recuerden que entre una marca u otra o modelos diferentes pueden cambiar el tipo de conexiones ya sea que en vez de que tengan TRS tenga RCA o en vez de XLR tenga otro tipo de conexión o que también en vez de que simplemente diga tape in diga in o que en vez de que diga mon send diga money o diga aux si no están muy familiarizados con este tipo de terminologías por supuesto que les recomiendo que lean los manuales de sus equipos les agradezco infinitamente que se suscriban a mi canal que compartan y que comenten los contenidos también espero que este video les sea de utilidad adiós Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!